Bueno, muy bien, vamos a comenzar nosotros con toda la información, con todo el desarrollo de las noticias en esta jornada de día jueves y tenemos que hablar de actividades que se vienen en el fin de semana, actividades literarias, que tienen que ver con la localidad de Lucio de López. Vos sabés que son muy interesantes porque desde que está allá, con este nuevo espacio físico, la Biblioteca Crepúsculo, viene organizando muchas actividades en donde, por supuesto, involucra nada más y nada menos que a los niños, a las niñas, para tratar de que a través de lo literario y de lo que son las lecturas, se implementen también distintos cuidados que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, lo que se va a estar presentando mañana, cuestiones socioambientales, ¿no? Claro, recordemos que anteriormente la Biblioteca hacía su recorrido por los espacios verdes, por las plazas, que también, como hemos conocido muchas veces por parte de los coordinadores, nos cuenta que van a estar realizando también estas intervenciones en las ferias, pero ahora tienen un lugar físico donde están organizando un montón de talleres, de actividades, de cursos y mañana se viene una actividad muy linda a la localidad. Bueno, es un gusto invitarlos, invitarlos a todas a esta actividad que propusimos desde la Biblioteca, que se llama Encontrarnos el monte desde la lectura. Es una apuesta importante que hacemos porque, bueno, es una invitación a todas las vecinas, los niños, las infancias y las adolescencias, a encontrarse con los autores de los libros, que es compartir ese encuentro entre quien escribe y quien lee un libro. Es una de las primeras actividades, así tan, digamos, después de la inauguración, es la primera jornada a la que invitamos desde la Biblio, y bueno, los esperamos a todos y a todas a compartir esta actividad. Es el viernes 5 a las 6 de la tarde, empezamos con un taller que lo va a dar Martín Crespi, a partir de un taller donde va a trabajar con teatro de papel y objeto, un kamishibai, después vamos a hacer una especie de merienda compartida y vamos a dar un espacio para visitar la biblioteca, y después continuamos con Ciro Corol, donde él también va a trabajar y presentar su libro. Y el que es Monte. Los libros tienen algo en común, es que los dos trabajan con las problemáticas socioambiental, que nos atraviesa toda la sociedad, y Monte es un libro de Ciro Corol, que es amigo de la casa, y que es de Rosario. Él tenía muchas ganas de empezar a presentar su libro en diferentes lugares, de hecho ese mismo día a la mañana está en la escuelita del Espinillo de la isla, del Delta al Paraná, a la mañana y a la tarde se viene para Lucio de López, así que bueno, ahí también buscando territorio para presentar su libro. La manera en que Ciro va a compartir su libro es como un relato, una narración, no de todo el cuento, sino de una síntesis, y él tiene algunas herramientas teatrales también, entonces es interesante porque va a ser divertido para toda la familia. El otro autor se llama Martín Crespi, viene desde Buenos Aires, él trabaja en una editorial que se llama Pachamamita, tiene diferentes libros, ahora justo presentó el último que se llama Naturaleza Humana, que es para adultos y que lo va a traer, es reinteresante también para los adultos que tengan ganas de acercarse a esa lectura. Y Pachamamita tiene libros para las infancias, esta es una reversión de Caperucita, en la que trabaja la cuestión del desmonte, y esta es una versión sobre esto de comieron las perdices, termina los cuentos como comen perdices y son felices, bueno, y él lo que habla es de la cuestión de la alimentación, de dónde viene lo que comemos. Martín va a hacer un taller más interactuado con niñas y adolescentes, y Ciro es más la presentación del libro, esas son las dos propuestas. Y cuando cierra la jornada, la idea es hacer el acto simbólico y plantar realmente y concreto árboles en un bosquecito que se armó en el año 2020 en medio de la pandemia, que es un bosque que se armó entre todas y todos los vecinos, cada familia plantó su árbol, entonces nos vamos a volver a organizar para el riego, para este verano de lo que ya está plantado, y vamos a culminar la jornada plantando nuevos árboles. Así que bueno, también como parte de la problemática socioambiental, que desde la lectura en este caso la estamos abordando. Así que bueno, invitamos a todas y a todes, a la gente también de la zona, ya se comunicaron docentes de Totora y de Santo Grande que tienen ganas de venir. Bueno, es una actividad que está bueno para aprovechar porque no pasa mucho que autores vengan hasta acá y bueno, aprovechar este esfuerzo para todos. Sí, entonces esta actividad sí va a depender por supuesto de la situación del estado del tiempo para el día viernes, bueno, esperemos que los acompañe. Y bueno, muy interesante la verdad el tema de que puedan abordar la problemática socioambiental y lo relaciono también en este caso a la alimentación para que, bueno, llegue de otra forma a los niños porque muchas veces a través de los cuentos y de este tipo de relatos se pueden acercar más estas cuestiones y también bajarlas a que los niños puedan comprenderlas. Sí, sí, justamente, bueno, la biblioteca trabaja en red con otras partes del pueblo y bueno, esta problemática nos atraviesa a todas y a todos y como esa hay un montón de otras que vamos a ir abordando que, bueno, no son solo socioambientales y bueno, ya en otros momentos ojalá podamos traer a gente que escriba sobre otras cuestiones que también está bueno compartir. ¡Gracias!